Ya no verás nunca jamás mi corazón llorar por ti Escucharás nunca mi voz pidiendo que vuelva así a ti Si una vez y otra vez me engañaste y otra vez y otra vez te perdoné Es hora que comprendas que a mi amor lo mataste porque de ti ya me cansé Es hora que comprendas que a mi amor lo mataste porque de ti ya me cansé Muchacha traicionera no podrán reírte, muchacha traicionera no podrás jamás Muchacha traicionera no podrán reírte, muchacha traicionera no podrás jamás Es hora que comprendas que a mi amor lo mataste porque de ti ya me cansé Es hora que comprendas que a mi amor lo mataste porque de ti ya me cansé Ya no verás nunca jamás mi corazón llorar por ti Escucharás nunca mi voz pidiendo que vuelva así a ti Si una vez y otra vez me engañaste y otra vez y otra vez te perdoné Es hora que comprendas que a mi amor lo mataste porque de ti ya me cansé Es hora que comprendas que a mi amor lo mataste porque de ti ya me cansé Muchacha traicionera no podrás reírte, muchacha traicionera no podrás jamás Muchacha traicionera no podrás jamás Es hora que comprendas que a mi amor lo mataste porque de ti ya me cansé Es hora que comprendas que a mi amor lo mataste porque de ti ya me cansé Es hora que comprendas que a mi amor lo mataste porque de ti ya me cansé Gracias por ver el video.